Minutos después de cometer un millonario robo en un apartamento de Montería, la Policía en Sucre capturó a la pareja conformada por Hernando Andrés Santander, de 32 años, y a Astrid Viviana Marín Restrepo, de 28. Estas dos personas están sindicadas de hurtar viviendas. El Teniente Coronel José Sánchez, subcomandante de la Policía en Sucre, se refirió al operativo en el que fueron capturadas estas dos personas. Bueno, esto nos llega mediante información del Departamento de Córdoba, la capital Montería, donde varios sujetos ingresan a unos apartamentos y hurtan elementos de valores, de dineros, cadenas, otros elementos costosos, y en coordinación con nuestra policía aquí en el municipio de San Puey se da la captura de estos delincuentes, entre ellos un hombre y una mujer, que son oriundos de Bucaramanga y el Departamento de Antioquia. El alto oficial dijo que adelantan las investigaciones del caso para determinar si esta pareja ha cometido hurtos en el Departamento de Sucre. Sin embargo, señaló que estas personas, hacen parte de una banda de apartamenteros que opera en la región Caribe. En lo corrido de este año, la Policía en Sucre ha capturado a 247 personas por el delito de hurto. Telenoticias, para estar bien informado.